¡Eso se fortalecía! Y te crees que no comprendo que es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente en este corazón Y así reservas de ti Te diste a mí, tus hijos Todavía no puedo darte castigo Lo que siempre no hay duda es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente jugabas conmigo Ya nada te importa Que tus alabas ríe me partieran el alma Y así morir de amor ¿Y ves verdad que estás? Ya me van a cagar wey Pasa el micrófono, pasa el micrófono Pasa el micrófono que jugabas contigo Pasa así sufriendo por ti Yo no sé qué es de verte y verte por ti Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste contigo Y nada te importó Que tus palabras sigan en partera en el alma Y así morir de amor Y así morir de amor Una vez más, a ver Una vez más A ver, otra, otra ¡Biter! 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 ¡Biter!